Aquí es el lugar donde tienes que poner la cola, ¿entendido? Sí, ahora te voy a dar unas vueltecitas, vamos, 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 para que tú puedas encontrar el lugar celito. Cuando yo te diga, ¿eh? Listo, ya. Muy bien, pero te lo hago nada. Sí, de eso se trata, de que no puedas ver, por eso te tapamos los ojos. ¡Vamos, derecho, derecho, derecho! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Ah, Bruno, sí, 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 a la derecha, a la derecha, a la derecha, vamos! Con los ojos vendados es imposible. ¡Ay, tú puedes, Bruno, vamos, vamos! ¡Sí, a la derecha, a la derecha, un poco más arriba! ¡Sí, ahí, ahí, no! ¡Ay, Bruno! ¡No, este con los ojos tapados es imposible! ¡Ay, Lola cree que lo puede hacer sin ver! ¿De verdad, Dolita? Ajá, sí, ¿crees que lo puedas hacer con los ojos tapados? ¡Claro! ¡Lola confía que sí! Bueno, vamos a ayudar a Lola, ¿me ayudan? ¡Sí, sí, sí! Aquí, aquí. Dos y tres, ya. ¡Ay, ay, ay! Ahora, yo te digo, Lolita, ¿lista? ¡Sí, lista, lista, lista! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos, Lolita! ¡Derecho, derecho, derecho, derecho! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Un saludo, Lolita! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Bien! 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 Yo ya me voy. ¡Ah, hola, Enrique! ¡Hola, Beto! Vas a salir, ¿eh? ¡Ah, sí, 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 Beto! Y vas bien abrigado para el frío. Sí, así es. Y también preparado para otra cosa. Bien preparado para el juego que acabo de inventar, Beto. ¿Juegas? ¿Es un juego de adivinanzas? No. Bueno, mira, se hace así. Tú tienes que adivinar qué es lo que tengo adentro de mis guantes, Beto. Adentro de mis guantes. Adentro de tus guantes. Yo no quiero jugar eso. Piensa, Beto, piensa bien, piensa bien qué es lo que tengo adentro de mis guantes. Tus manos. Tienes tus manos adentro de tus guantes. ¿Mis manos? Sí. Vamos a ver si es cierto. Oh, mira esto, Beto. Tenías razón. Tengo las manos adentro de mis guantes, Beto. Muy bien, adivinaste. Ahora va la segunda. Dime qué hay adentro de mi manga, Beto. No quiero jugar ese juego. ¿Qué tengo adentro de mi manga? Piénsalo bien, Beto. Eso es muy fácil, Enrique. ¿Qué es que es muy fácil, Beto? Enrique, tu brazo. ¿Mi brazo? Sí. Dijiste que mi brazo. Sí, todos saben que ahí está tu brazo. Bueno, vamos a ver. Es cierto, Beto. Aquí está mi brazo. Fabuloso. Bueno, ahora va a ser más difícil. ¿Qué hay abajo de mi bufanda? Abajo de mi bufanda, Beto. Tu cuello. ¿Tu cuello? Tu cuello, no mi cuello. Vamos a ver si es cierto que es mi cuello. Si es cierto, es mi cuello, Beto. Por supuesto, era muy fácil. Aquí viene ahora una más difícil. ¿Qué cosa? ¿Qué hay debajo de...? Tus orejas. Tienes las orejas debajo de las orejeras. ¿Debajo de las orejeras están mis orejas? Sí, muy bien, Beto. Dice la respuesta antes que hiciera la pregunta, pero mira, aquí viene la más difícil, Beto. ¿Cuál? Beto, ¿qué es lo que tengo en mi gorra? Tu cabeza. No, Beto. ¿Qué equivocaste? ¿Qué tengo en mi gorra? Ah, no la tienes puesta. Bueno, no sé, no sé. Déjame ver. No, sin ver, Beto. ¿Qué tengo en la gorra? ¿Y cómo voy a saberlo? No hay que saberlo. Hay que adivinarlo, Beto. Adivina. Bueno... ¿Tienes que adivinar? Debe ser un pañuelo. Un pañuelo. No, otra vez. Ay, una manzana. No, otra vez. Entonces, ¿es tu yoyo o tu patito de hule? No, mi patito de hule está allá atrás. Adivina. ¿Qué hay adentro de mi gorra, Beto? Bueno, entonces es una cuerda o una foto de Pancho Contreras. Sí, eso es una foto. ¿De Pancho Contreras, dices? Sí, bueno, no sé. ¿Qué es lo que hay? Me rindo. ¿Te rindes? Sí. ¿Te rindes completa, totalmente, Beto? Sí, 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 sí. No tengo nada adentro de mi gorra, Beto. Si tuviera algo adentro de la gorra, no podría ponérmela. Ya soy un cotorro que come de todo. Fruta voy a comer para poder crecer. Ya soy un cotorro que come de todo. De todo un poquito y me pongo bonito. Cotorro, cotorrito, prueba un poquito. Yo soy un cotorro que come de todo. Para que aprendas porque no lo intentas. Yo soy un cotorro que come de todo. Charra, ca, cha, ca, cha. Chau, chau. 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 Un lindo canto un día escuché y mi ventana abrí A un ruiseñor yo me encontré si eso fue lo que vi Al lado de ese ruiseñor su nido descubrí Ramitas, lodo y mucho amor si eso fue lo que vi Y vi después que se sentó al lado su mujer Muy quietecita se quedó es lo que yo pude ver Los huevos otro día yo vi junto al ruiseñor Que eran pintos yo creí y azul es su color Que gran sorpresa cuando ayer otro día al despertar Dos tiernos pajarillos que lloraban sin cesar Comida rica les buscó su mami por doquier Un gusanito les llevó feliz nos vio comer Que vi después te contaré también los vi volar Y muy feliz yo me senté y nos oí Cantar ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! Y ahora les presento la letra M ¡Ah! M Mono M Seis 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 monos fabulosos actuarán para ustedes con una espectacular perfección Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Un barril lleno de monos Seis 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 ¡Gracias! 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 Que si a solas vas a estar, con extraños no debes hablar. ¡No, no, 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 no! ¡Y a tu familia debes buscar! ¡Bien! Eso nunca tienes que olvidar. ¿Qué tal? Soy la rana René con un reportaje sobre nuevas ideas para hacer juegos. Toda la gente joven del país está inventando nuevos juegos. Veamos si podemos aprender algunos. Y aquí viene el típico joven... Disculpa, típico joven. Yo soy la rana René del noticiero Plaza Sésamo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. A Elmo le gustan las preguntas. Ajá. Elmo, Elmo, ¿así te llamas? Elmo. ¡Elmo! Elmo, perfecto. Oye, Elmo, ¿tienes alguna nueva idea para hacer juegos? ¿Ideas? Sí, sí, sí. Una idea es un pensamiento en la mente de alguien. ¡Ah! ¿Un pensamiento en mente de Elmo es una idea? Así es, así es. Hoy estamos hablando de las ideas. Y me interesa mucho que la gente joven diga sus nuevas ideas para hacer juegos. ¿Una idea? Sí, sí. ¿Tienes alguna idea? Espera, rana. Toma tu tiempo. ¡No tanto tiempo, típico joven! ¡Ay, ya sé, Elmo tiene idea para juegos! ¡Ay, qué bueno! Dile al público tu idea para un juego. ¿Idea? Sí. Les voy a decir. ¡Elmo juega juego del reportero! ¿El juego del reportero? Sí. Aquí, Elmo, del noticiario Plaza Sésamo. Elmo, no creo que sea una buena idea que juegues al reportero. Sí, es buena idea. No, no es buena idea. ¡Háganlo de todo el tiempo! Es muy mala idea. Devuélveme mi micrófono. ¡No! Eso es todo en el noticiario de Plaza Sésamo. Elmo se despide. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Ya basta! ¡Ahora de adiós! Bueno, eso es todo, amigos. ¡Hasta allá! Estos son Jaime y Juanito, que juegan con su carrito. Ellas son Lupe y Estela, que solo los ven pasar. Juanito empuja el carrito. Jaimito es el que maneja. Juanito sigue empujando. Y Jaimito descansando. Lupe y Estela los ven. Juanito sigue empujando. Lupe y Estela los ven. Juanito sigue empujando. Lupe y Estela los ven. Juanito sigue empujando. Escucha su corazón, que late muy agitado. Juanito ya está cansado. Ya se puso colorado. Jaimito tranquilo está. Juanito ya está sudando. Jaimito tranquilo. Y Juanito siente su corazón, que late muy agitado. Jaimito muy fresco está. Para él no ha pasado nada. ¿Qué pasó, Juanito? ¡Mírame a mí! ¡Ahí voy yo! ¡Hey! ¡Apúrate, Raquel! ¡Apúrate, Raquel! Anda, Raquel, te estamos esperando Anda, Raquel No te preocupes, no te vas a caer ¡Es fácil! ¡Raquel! ¿A dónde se fue? ¡Mira! ¡Oye, Raquel! ¡Espera! Enrique Oye, ¿este patín es tuyo? Ah, sí, Beto, ese patín es mío, sí Bueno, ¿no crees que deberías quitarlo de ahí? ¿Qué tal si no lo he visto? Imagínate lo que hubiera pasado si lo he pisado ¿Qué habría pasado? Ah, bueno, sí, lo voy a recoger Gracias por hacerlo Sí, es cierto Y luego, ¿saben qué pasaría? Apuesto a que mi amigo Beto me daría un poco de su helado Brinca la tablita, yo ya la brinca ¡Ay! ¡Ay! Beto, ¿qué te pasó, Beto? Eh, pues sí, sí, sí Sólo que... Enrique Dijiste que ibas a recoger ese patín Ah, sí, es que nunca consideré que también podrías caerte, Beto ¿Que también pudiera caerme? Es que... Ay... Francamente pensé que traerías helado ¿Qué es lo que puedes hacer para una fruta a comer? Son ricas, jugosas, también muy hermosas Es que bueno es frutas comer ¿Sabes? Hay que pelarlas Complicado, eh Bananas pelar Es fácil, ya ves Pelar las sandías Difícil que es La uva es muy fácil No hay nada que hacer Mas la piña es un caso Que no puedes creer Dásela mami Verás que ricos pedazos te corta, eh Las naranjas son ricas Es gruesa su piel No comas limones Te vas a enfermar Toronjas amargas Te pueden tocar No les tengas confianza Salpican tu piel ¡Qué sensacional! Una nectarina es Pues de dónde vendrán ¿Qué serán? ¿Qué tendrán? No hay nada igual Lábanas, no hay nada igual Asegúrate bien Que no haya bichos también ¿Qué es lo que puedes hacer? Si escurren y pueden manchar No hay como evitarlo Es mejor disfrutarlo No, 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 no No niegues que son un placer Manzanas, cerezas Provocan sonrisas Y fresas, frambuesas ¡Qué deliciosas! Me hacen cantar y bailar Pues a disfrutar Y a comer Y a comer Ahora sabes que puedes hacer ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Buah! 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 No, Lola, no. No, yo traje el pizarrón, yo soy el maestro. Ay, no, 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 pero Lola quiere enseñar, quiere ser la maestra. Ay, sí, entonces yo ya no puedo, porque yo ya lo sé todo, Lola, yo ya todo lo sé. Ay, Pancho, Pancho, por favor, ¿qué? No, no, yo quiero ser el maestro. Ay, Pancho. ¡Pancho, tú eres el maestro! No, yo quiero ser el maestro ahorita, ahorita, ahorita. Bueno, 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 ¿qué pasa? ¿Qué no iban a jugar a la escuelita? Sí, pero Pancho y Lola quieren ser maestros y así no se puede. Bueno, pues hagan una votación para ver quién va a ser el maestro, si Pancho o Lola. ¿Una votación? ¿Y qué es eso? Muy sencillo, primero levantan la mano todos los niños que quieren que Pancho sea el maestro. Sí, y después levantan la mano todos los niños que quieren que Lolita sea la maestra. El que más manos consiga levantadas, ese será el maestro. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No voten por mí! ¡Por mí! No, 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 un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, les voy a ayudar. Yo voy a dirigir la votación, ¿sí? ¿Quiénes quieren que Pancho sea el maestro? ¡Levanten las manos! Yo, 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 yo quiero, yo, 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 yo. ¿Quiénes quieren que Lolita sea la maestra? ¡Levanten las manos! ¡Lola, Lola, Lola! Bueno, Lolita será la maestra. ¡Problema resuelto! ¡Felicidades, Lolita! ¡Muy bien! ¡Bravo! Gracias, gracias. Bueno, bueno, bueno. Lola quiere que hagan un triángulo. Sí, que lo digo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Pero Lola todavía no sabe. ¡Pancho! ¿Tú nos puedes enseñar, por favor, sí? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, ay, ay, ay! Entonces, ¿no quiere decir que yo soy el maestro? ¡Sí, sí, sí, sí! Bien, bien, bien. Pues ya que soy el maestro, voy a preparar mi clase de los triángulos. Así es que, mientras tanto, ¡recreo para todos! ¡Todo! ¡Qué buen maestro soy! Plaza Sesamo es una coproducción de Televisa y Children's Television Workshop. Realizada con el apoyo de UNICEF. ¡Gracias! ¡Gracias!